¡Ya te maten! Estos fueron los precisos momentos que agentes policiales detuvieron a Yamil Montano, señalado de vender estupefaciente. Sin embargo, su pareja Marisela Castro dice que no es la primera vez que su casa es allanada sin una orden judicial y sin que encuentre en droga. Todo este problema empieza porque veo con un muchacho que se llama Yamil Ezequiel Montano Galeano. El juez vago, yo nunca le he negado a ellos que el juez fue vago, vago, que él anduvo en las calles robando, sí, es cierto, pero que alguien ha vendido droga, el chaval no vende droga y aquí está toda la gente testigo en este barrio, que como están ellos que miraron que los policías vinieron, saben que en esta casa no se vende droga en ningún momento. El muchacho, después que hicieron la requisa, el muchacho viene enojado y se para ahí, ya, y entonces vinieron los policías. No sé, cuando yo salgo, por mí me tienen adentro, cuando yo salgo está el pleito de los policías con el muchacho. Lo agredieron, lo golpearon y lo estaban amenazando los policías. Cuando yo mire el alboroto ahí, está el banegue, yo me meto y el banegue hasta me voló un solo a la pared y me pegó. Y ya demasiado ese hombre, hasta la casa llega a estar molestando, está agarrándolo por gusto y casi lo matan al chaval. Su preocupación es que aunque han interpuesto su denuncia en asuntos internos de la Policía Nacional, aún no han resuelto su asunto sucedido en el anexo de vía de reconciliación de Tuxa 4 abajo, Maricela Castro se gana la vida vendiendo en el mercado oriental. Para Acción 10, Martín Jarkín.